Éxodo 39. 1 Hicieron para el servicio del santuario vestiduras de ceremonia de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino. Hicieron también las vestiduras sagradas de Aarón, como Yahvé había mandado a Moisés. 2 Hicieron, pues, el efo, de oro, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. 3 Batieron oro en láminas y las cortaron en hilos para ser bordado junto con la púrpura violeta y escarlata, con el carmesí y el lino fino. 4 Pusieron al efo de hombreras y lo fijaron por sus dos extremos. 5 La cinta con que se ciñe el efo era de la misma hechura y formaba con él una sola pieza. Era de oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. 6 Prepararon igualmente las piedras de Onis engastadas en engastes de oro y grabados como se graban los sellos, con los nombres de los hijos de Israel. 7 Las colocaron sobre las sombreras del efo como piedras que sirvieran a Yahvé de recuerdo de los hijos de Israel, según Yahvé había ordenado a Moisés. 8 Bordaron también el pectoral, al estilo de la labor del efo de oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. 9 El pectoral era cuadrado y lo hicieron doble. Tenía un palmo de largo y otro de ancho. Era doble. 10 Lo llenaron de cuatro filas de piedras. En la primera fila había un sardio, un topacio y una esmeralda. 11 En la segunda fila, un rubí, un safiero y un diamante. 12 En la tercera fila, un ópalo, una ágata y una matista. 13 Y en la cuarta, un crisólito, un omise y un hasbe. Todas ellas estaban engastadas en engarses de oro. 14 Las piedras eran doce, correspondientes a los nombres de los hijos de Israel, grabadas con sus nombres como se graban los sellos, cada una con su nombre, conforme a las doce tribus. 15 Hicieron para el pectoral cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones. 16 Hicieron dos engastes de oro y dos anillas de oro. Fijaron las dos anillas en los dos extremos del pectoral. 17 Pasaron después las dos cadenillas de oro por las dos anillas en los extremos del pectoral. 18 Unieron los otros dos extremos de las dos cadenillas a los dos engarces, que fijaron de lefón. 19 Hicieron otras dos anillas de oro y las pusieron en los otros dos extremos del pectoral en el borde interior que mira hacia el lefón. 20 Hicieron otras dos anillas de oro, que fijaron en la parte inferior de las dos sombreras de lefón, por delante, cerca de su unión, encima de la cinta de lefón. 21 Y por medio de sus anillas sujetaron el pectoral a las anillas de lefón con un cordón de púrpura violeta, para que quedase el pectoral sobre la cinta de lefón y no se desprendiese de lefón, como Yahvé había mandado a Moisés. 22 Tejieron el manto de lefón todo de púrpura violeta. 23 Había una verdura en el centro del manto, semejante al cuello de una cota, con una orla alrededor de la verdura para que no se rompiese. 24 En el ruedo inferior del manto hicieron granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. 25 Hicieron campanillas de oro puro, colocándolas entre las granadas, en todo el ruedo. 26 Una campanilla y una granada alternaban con otra campanilla y otra granada, en el ruedo inferior del manto. Servía para oficiar, como Yahvé había ordenado a Moisés. 27 Tejieron también las túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos. 28 La tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino y también los calzones de lino fino torsal. 29 Lo mismo que las fajas recamadas de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. 30 Hicieron de oro puro una lámina, la diadema sagrada en la que grabaron, como se graban los sellos. Consagrado a Yahvé 31. Fijaron en ella un cordón de púrpura violeta para sujetarla en la parte superior de la tiara, como Yahvé había mandado a Moisés. 32 Así fue acabada toda la obra de la morada y de la tienda del encuentro. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que Yahvé había mandado a Moisés. Así lo hicieron. 33 Presentaron a Moisés la morada, la tienda y todos sus utensilios. Los broches, los tableros, los travesaños, los postes y las basas. 34 El toldo de pieles de carnero tenidas de rojo, el toldo de cueros finos y el velo protector. 35 El arca del testimonio con sus varales y el propiciatorio. 36 La mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia. 37 El candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que habían de colocarse en él, todos sus utensilios y el aceite del alumbrado. 38 El altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda. 39 El altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios. La pila con su base. 40 El cortinaje del atrio, los postes con sus basas, el tapiz para la entrada del atrio, sus cuerdas, su clavazón y todos los utensilios del servicio de la morada para la tienda del encuentro. 41 Las vestiduras de ceremonia para el servicio en el santuario. Los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. 42 Conforme a cuanto Yahvé había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. 43 Moisés vio todo el trabajo y comprobó que lo habían llevado a cabo, tal como había mandado Yahvé, así lo habían hecho. Y Moisés los bendijo.